Hola muchachos, bienvenidos a esta cuarta y última unidad de nuestra materia liderazgo empresarial. En esta ocasión vamos a hablar de la dirección por competencias, que es nuestra unidad 4. Vamos a hablar de los tipos de competencias importantes en cualquier forma de liderazgo. Todos los seres humanos tenemos unas competencias que desarrollamos y nos dan unas habilidades para poder desempeñarnos en alguna actividad o tarea dentro de una organización. Por eso vamos a ver los tipos de competencias, esas competencias que son estratégicas, esas competencias intratégicas y competencia de eficiencia personal. También miraremos cómo se hace la evaluación 360 grados de las competencias directivas, porque los directivos no son ajenos a ser evaluados dentro de la organización, ya que ellos son los principales líderes que coordinan todo dentro de la organización y los equipos de trabajo. Hablaremos también de lo que es el coaching, un elemento clave para la dirección de competencias. Y hablaremos del liderazgo personal y el liderazgo en equipos. También hablaremos de esos temas que nos competen para generar esos líderes que necesitan las organizaciones. Por eso definiremos el concepto de competencia como un conjunto de habilidades o capacidades que cada persona debe tener para desarrollar un trabajo. Estas las adquiere ya sea por su estudio y la preparación que hace desde la academia o desde la práctica en su entorno habitual de trabajo o desempeño laboral. Miraremos cómo se hace esa evaluación 360 grados de las competencias directivas, de esos directivos administrativos dentro de la organización que deben tener para poder liderar equipos de trabajo. Hablaremos del coaching como un elemento clave en la dirección, porque el coaching es una relación que existe entre el coach o un director que se compromete con ese equipo a apoyarlo, ayudarlo, a llevarlo hasta ese norte que se trazaron y poder cumplir con los objetivos que se ha propuesto la organización. Hablaremos también del liderazgo personal y de equipos. Dentro del liderazgo personal hablaremos de lo que es la productividad, porque toda persona debe ser productivo y no reactivo, adelantarse a los acontecimientos para tomar buenas decisiones. Miraremos qué son los aprendizajes y conflictos motivacionales. Todo individuo aprende y ese aprendizaje genera unos conflictos, ya sean estos positivos o negativos dentro de su desarrollo. También hablaremos de la gestión del tiempo personal y del tiempo profesional. Hablaremos de la trayectoria del personal y ese profesional que es el líder que va a conducir esos equipos. Hablaremos del liderazgo de equipos, qué es un equipo, cómo se compone ese equipo, las fases para poder desarrollar e implementar ese equipo, la dinámica de las reuniones que debe tener ese equipo para poder alcanzar los objetivos y metas de la organización, los roles que juegan cada uno de los actores dentro de ese equipo, cómo se van a manejar los conflictos dentro de ese equipo de trabajo y cómo va a ser el equipo de trabajo y quién va a manejar ese liderazgo dentro de ese equipo. Como ven, cada uno de estos temas son importantes para poder desarrollar el liderazgo en las organizaciones y proyectarlo hacia su entorno empresarial. Les recuerdo que pueden consultarme en cualquier momento, estoy presto a solucionarles cualquier inquietud, no dejen de preguntarme en esta última unidad. Les agradezco mucho haber recibido esta clase y haber recibido mis pocos conocimientos para el desarrollo de su aprendizaje académico. Muchas gracias.